Carol, cuéntame, ¿cuál es tu parecer respecto a este tema? Que el presidente básicamente ha vetado el acceso a la República Dominicana, el ex ministro de Haití, Joseph. Mira, algo que siempre he podido distinguir del presidente Luis Sabinader es que se ha manejado muy bien con relación a la diplomacia y también ha aplicado el tema de las relaciones internacionales. En este caso, el presidente Luis Sabinader dijo que tiene las mejores intenciones de continuar con las relaciones con Haití, pero tenemos una situación con el vecino país de Haití, todos lo conocemos, pero el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que se comunicó con República Dominicana a través de vía diplomática, tras el reciente cruce de declaraciones entre autoridades de ambos países. Según se reveló el miércoles 7 de septiembre y que trascendió a través de la red social Twitter, Henry hizo un contacto, había hecho un contacto directo con el presidente de la República Dominicana y el presidente había dicho que tiene la mejor disposición de que ambos países se lleven bien. Primero, nosotros estamos en un territorio que compartimos, tenemos el mismo territorio y lo compartimos, solamente una frontera nos divide. Y nuestro vecino país de Haití es un socio estratégico y comercial. No tenemos ninguna dificultad en ello, pero hay leyes distintas, normativas distintas y una forma de gobernar distinta. Entonces, ambos países deben de respetar esa autonomía de cada quien. Y en días pasados, estábamos hablando acerca de esta situación y me decían, pero es que vivimos en la misma isla, pero tenemos diferentes cartas. Eso es así, mira. En el territorial. Mira, y una de estas situaciones, o sea, el punto fundamental de esta situación es por el mal manejo que tiene Claudette Joseph. No es la primera vez que él repudia a la República Dominicana. No es la primera vez que él enfrenta a las autoridades dominicanas. Porque, por ejemplo, independientemente de que la República Dominicana quiera mantener lo que son sus relaciones bilaterales de manera ecuánime, de manera pacífica, pues las autoridades tienen que saberse manejar diplomáticamente. Y este no ha sido el caso de Claudette Joseph. En ocasiones anteriores, cuando el presidente le había negado la situación o el visado a los estudiantes haitianos, ¿qué hizo Claudette? Llamó a que se haga una represalia por la decisión que estaba tomando el presidente. No lo detuvo, sino que lo detuvo para hacer unas investigaciones. Exacto. Entonces, ¿qué le hace en este momento? Dice, no, el presidente de Luis Abinader me está vetando a mí, mi acceso a la República Dominicana, como a otras 12 personas más, que conforman parte de la banda de los 400 mahuazos, supuestamente. Hay algunos de ellos. Exacto, porque supuestamente él lo está liderando y le está dando cabida y manejo en el territorio haitiano. Entonces, yo me pregunto, él dice, no, el presidente lo está haciendo porque está en contra de lo que es mi lucha contra el racismo y porque es parte existente en una gran parte de la isla. No, aquí no estamos hablando de la parte del racismo. Aquí estamos hablando de lo que usted significa para la República Dominicana y lo que usted está provocando. Porque, ¿qué le hizo? Mandó a que todos los haitianos se rebelaran en contra de la República Dominicana y para muestro un botón el 16 de agosto lo que pasó. Eso es así. Y lo que pasa en este caso, señores, es que el mismo Claudette Josep dijo, una vez se notificó, por así decirlo, el vetado de no acceder a la República Dominicana y se manifestó de una manera enérgica a través de Twitter diciendo de que nosotros, él simplemente está apoyando a su país, está defendiendo a sus personas porque nosotros somos anti-haitianos. Señores, eso no es así. Nunca lo ha sido. Porque si un país que le ha, uno de los países que más la mano ayuda le ha brindado al país hermano es República Dominicana. Somos los vecinos. Y para muestra un botón y no debemos de echar en cara todo lo que el país ha hecho. Sin embargo, eso está ahí. Está a la vista de todos. Entonces, tú me vas a decir a mí que nosotros somos anti-haitianos cuando entonces nosotros ponemos límites migratorios para los inmigrantes que vienen aquí al país, que trabajan indocumentados. Simplemente se le está vetando a él y a 12 personas más. Tú mencionaste la banda... 400 Mawasso. Exactamente. Entre ellos está la entrada aquí a Jimmy Chárese, que es alia Barbecue. Exactamente. Y no se envite mi home, que también es conocido como vitelón. El gang vitelón, que es el torcelet. Está también destina René Lallias. A muchos la conocen como gangan y el Javik. Y también está Wilson Josef. Dentro de todo eso también está la Monsangelo. Todos esos forman parte de la banda 400 Mawasso. ¿Te digo algo? ¿Él puede mandar a otros que están de por fuera, que puedan pasar? ¿Y hagan el trabajo ustedes? Sí, pero el punto es que si se hace el veto, eso le está poniendo un alto a que esas personas no puedan entrar a la República Dominicana. Porque como tú bien nos dices, ya ellos, de manera trasera, como dicen por ahí, pues ha enviado a que pasen aquí a la República Dominicana y que hagan una rebelión. Lo tuvimos el pasado 16 de agosto, donde el presidente no pudo hacer el discurso. Muchos mencionaron que era por la parte del clima, sino por la rebelión. O sea, lo que ocultaron fue la parte de que era por la rebelión que habían hecho los haitianos ahí en la... ¿Cómo se llama la...? Ah, en el... En la Ruta Morales. Donde fue... Donde estaba pautado el... ¿No era en Santiago? En Santiago, sí, pero la fidelidad... En la puerta del condo. En la puerta del condo, sí. O sea, los haitianos hicieron la rebelión ahí en el frente. ¿Por qué ahí? Porque justamente eso indicaba la liberación de la República Dominicana. Y ellos lo hicieron ahí. ¿Qué hizo también en otra ocasión, Claudio? Claudio Josep, pues mandó a que los nacionales haitianos arremetan en contra de la República Dominicana. Entonces, eso no es posible, que la República Dominicana se lo pueda permitir a un país que independientemente seamos hermanos y que compartamos, porque cada país tiene su ideología, cada país tiene su lineamiento y, lógicamente, sus leyes. Un extranjero no puede venir aquí y ponerle la ley que quiera, lógicamente, porque le conviene a su país. Cada cual cubre su territorio. Y no solo eso, el presidente tiene de la mano las leyes que rigen nuestro país. No es algo que realmente le está saliendo a Apple que él quiere que sea. Simplemente, a través de un decreto, que lo podemos mencionar, en atención al decreto del artículo 128, literal 1, numeral 1 de la Constitución, este faculta al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, a prohibir cuando resulte conveniente el interés público. Y esto es necesario. Señores, aquí se están haciendo manifestaciones de extranjeros. Y eso no se permite. Claro que no. Y entonces, liderado por Claudette Joseph. Entonces, no podemos seguir así. Yo entiendo también que esta instrucción del presidencial para no admitir en el territorio nacional a extranjeros que impliquen amenazas contra los intereses institucionales y constitucionales de este país, lo veo pertinente y oportuno, no solamente es para el vecino país de Haití. Esto marca un precedente para cualquier otro grupo de otras nacionalidades que entiendan, pueden tomar algún tipo de acción que vulnere, no solamente la seguridad de los ciudadanos, sino que también vulnere y respete las leyes y normativas que tenemos en la República Dominicana. O sea, y esto ha marcado ya un precedente. Cualquier ciudadano puede protestar de manera correcta, pacífica, sin hacer daño, porque son derechos, son los derechos. Yo a veces le decía, no, no hay derechos humanos, hay derechos y puntos. Exacto. Ya, entonces, estos derechos humanos, como dicen, yo soy parte de eso, o sea, yo puedo protestar cuando no estoy de acuerdo, pero yo lo que no puedo hacer es vulnerar la integridad de alguien, la dignidad también de un país como la República Dominicana, que ya en tierras extranjeras tenemos un posicionamiento a nivel turístico, incluso han hecho estudios donde nos colocan como uno de los países más felices, más alegres, solidarios. Y eso es lo que se desea. Y lamentablemente las relaciones diplomáticas, que son relaciones solo de negocio, aunque le dicen diplomáticas, debe de también sopesar algunas situaciones, porque hay tanto nacionales haitianos como también dominicanos que quizás no analizan un poco más las implicaciones que puede tener esta situación y se ponen a escuchar comentaristas, opinantes, o leer algunas noticias falsas que lo que hace es colocar ese rencor, sembrar ese odio entre dos países que compartimos patio con patio y que en realidad nos hemos llevado bien en muchas acciones que realizamos, como en el comercio, a nivel de educación, por ejemplo. Por ejemplo, yo estudiaba con compañeros y compañeras haitianos y nos llevamos muy bien. Y es lamentable que por situaciones de malentendido tengamos que llegar hasta esto y se cree esa burbuja de que los dominicanos no quieren saber de los haitianos y no es así. Lo mismo pasaba también, mira los venezolanos. En su momento los venezolanos llegaban aquí a la República Dominicana en masas, aviones venían desde Venezuela, llenos, repletos de colombianos desde que se les puso la solicitud que deben de venir con visa ya entonces fue mejorando. Eso no dice que nosotros somos anti-venezolanos. No, porque es que para todo hay reglas. Es que para eso tenemos la dirección de migración en todos los países. Si fuera así entonces, el presupuesto del país, ¿en qué se fuera? No, en dar la calidad a los extranjeros. En los dominicanos que pagamos nuestros impuestos si queremos mejores calidades de servicios o en el extranjero que vino y hay que darle los servicios. Yo no digo que no, yo digo que tenemos una ley y hay que cumplirla. Y todos los países protegen sus fronteras, protegen su economía, sus sistemas de salud, protegen las políticas públicas que realizan fuera también. Entonces, es una protección. Así como están poniendo esa barda, esa dimensión, así también tenemos nosotros que ponerlo a nivel social. Cuando a través de una masiva migración vemos que, caramba, no tengo espacio para ir a recibir servicios de salud. Y qué bien que le están dando a otras personas, pero yo no tengo. Sí, eso es así. O qué bien que la educación, pero mis hijos no tienen. Entonces, yo creo que hay que pensarlo también. Y como seres humanos debemos de ir dando respuesta a ponerse en la posición a veces del otro. Porque mucha gente opina y en realidad no sabe qué opina. Lo que pasa es que los opinólogos son muchos. Sí, ya se ha vuelto una ciencia. Se ha vuelto una ciencia. Los opinólogos son muchos, pero los que verdaderamente sufren en carne propia lo que le está pasando a la República Dominicana son los que le quitan el impuesto de sus salarios para dárselo a otros. Los que tienen que comprar, la comida cara, porque el gobierno literalmente tenga que subir los impuestos y tú tengas que pagarlo de tu bolsillo. Y en el caso del sistema de salud, que tú tengas que pagar todo tú de tu sistema de salud. Sin embargo, nosotros decíamos la semana antepasada, no es que nosotros le negamos los servicios aquí a la República Dominicana. No, no se lo negamos a nadie. Le brindamos el servicio, pero no pueden abusar de la humanidad de la República Dominicana porque la República Dominicana sea solidaria. ¡No! Eso nosotros no se lo podemos permitir ni a Haití, ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a nadie, que lo hemos dicho aquí en este programa. Ahora bien, cada patria en su país, cada quien colinda en su país, cada territorio en su país, cada persona gobierna en su país. Entonces, no me vengas tú a decir a mí que si el gobierno dominicano tomó las medidas pertinentes, porque yo las tomo como pertinentes, o sea, la menciono que fueron necesarias y precisas en este momento, porque ya tenemos de la mano de Claudette Joseph lo que son sus intereses precisos y reales para la República Dominicana. Y siento que está politizando sus opiniones, porque en muchas ocasiones Claudette Joseph... Dale crédito, no lo sienta, dale crédito y afírmalo. No, no, claro, claro. Que para muestra un voto... Dice que solamente quieren usar el vecino país con fines políticos o para ganar votos. Señores, si así fuese, empecemos, ejemplo, España expatría a todos esos marruecos que cruzan su frontera. Exacto. Francia no admitió, o bueno, admitiera a esos africanos que van por mar, todos generalmente en masas, en yolas, los recibiera así, vengan y vamos a darle documento, vengan, llegan, ya son franceses. Si fuese así, todos esos países lo hicieran. No, si fuese así, no existiera un país vacío. No, y entonces... También, esta instrucción del presidente hay que tomarla de la siguiente forma, nos quiere proteger, nos quiere cuidar, esta instrucción presidencial para no admitir en el territorio nacional, lo que evidencia es que los organismos que tienen que velar por nuestra seguridad han encontrado algo... Algo extraño. ...que puede vulnerar nuestra nación dominicana y el simple hecho de establecer nombres de las personas que no deberían de entrar... Ya es. Para muestra un montón. Eso nos dice algo. Para muestra un montón. Es mucho decir. Nos dice algo. Aunque yo te voy a decir algo, también yo no hubiese puesto los nombres. Porque yo puedo mandar un representante. Sí. La parte de los representantes está bien porque... Vemos lo que pasa en la parte internacional. Ahora, cuando tú sabes que tú estás vetado, todos los ojos están puestos en ti. Lo mínimo que pase, eres tú el culpable. Entonces, ahí que tú haces, haces un stop. Porque para... Vamos a poner otro ejemplo clásico. El ministro Ariel Henry. Todo el país estaba volcado en él por no tener una puntuación todavía o una confirmación de los verdaderos hechos ocurridos el 7 de enero con el presidente joven en el mundo. Y mira, ahora que tú mencionas a Henry, Joseph anunció hace poco unos disturbios en Haití. Por eso te lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué hizo Ariel Henry? Se tranquilizó porque Claudio Joseph le estaba virando el país. Independientemente de la crisis que ellos tienen actualmente, Claudio Joseph se le estaba o sea, complicando aún más. Entonces, si tú haces eso en tu país, ¿qué tú no vas a querer hacer en el país del otro cuando tú entiendes que es tuyo? Es que mira, yo desde que... Bueno, el país haitiano desde muchos años han habido disturbios y situaciones políticas principalmente. Pero luego del asesinato del expresidente... Bueno, del... De joven el Moïse. De joven el Moïse. El país ha dado un giro de 360 grados. Se le acabó la paz. Y no solo eso. Lo que pasa es que la paz la movía a Moïse. Ese es el punto. Y eso era lo que a los insurrentes, por así decirlo, no les gustaba. Porque el punto es tener un país en disturbio, tener la pobreza, tener personas muriendo de hambre, tener madres embarazadas que crucen a este país para ellos no tener responsabilidades, señores. No podemos seguir viviendo eso. No, y que eso también hace que vengan más políticas, que vengan más personas que se vuelven a apoyarte, ayudarte. A mí me gustaría ver el vecino país de Haití crecer económicamente. A todos. Y con todo el amor del mundo. Porque mira, tienen un potencial turístico que se puede explotar. Las playas de Haití, bueno, parte de... Son hermosísimas. Sí. Y hay lugares del vecino país de Haití que yo digo, guau, qué belleza. Fortalezas hermosas en las lomas. Así es. Entonces, también Haití guarda un potencial histórico que mucha gente le interesaría conocer, turistear, como dicen. Y yo creo que nosotros hemos hecho hasta lo imposible para que Haití resurja. Lamentablemente, el pasado terremoto de Haití, ahora mismo Haití está peor que cuando el terremoto. La gente sigue en carpas, sigue con hambre, sigue necesitada de servicios de salud, de educación. El comercio es el día a día porque muchas empresas en Haití quebraron. Muchas familias se destruyeron con el paso del terremoto de Haití y constantemente se encuentra amenazado por eventualidades sanitarias, producto del poco cuidado o de un reglamento sanitario internacional que no se aplica de la manera correcta porque sabemos en la manera insalubre que viven muchos nacionales haitianos. y a mí me gustaría que Haití resurgiera, que fuera un país próspero, que su gente fuera así, tan alegre como esos bailes que tienen tan pegajoso. Ese famoso vagá. Ajá, y contagioso. Eso a mí me gustaría que Haití, que yo dijera, voy a visitar a una amiga Haití, así como yo digo, voy a visitar a un amigo en tal país. Bueno, yo después del terremoto he puesto un, como dicen por ahí, una X, Haití, porque no tuve muy buena respuesta cuando fui en dos ocasiones y como dicen por ahí, he quedado con mucho miedo de volver a Haití. Es que realmente es como tú dices, ellos tienen un potencial realmente que se le puede sacar mucho provecho, lo que pasa es que la administración está jugando con esos referentes. Mientras no haya cabeza, no hay nación. También considero que hay organismos internacionales que viven de Haití, sino de Haití y de otros países. Claro. Haití hubiese resurgido, pero también es una responsabilidad del gobierno de Haití, de las autoridades, decir hasta aquí y vamos a seguir, porque Haití se está derrumbando y lamentablemente, aunque muchos titlan Haití como un estado fallido, yo no lo creo, yo creo que tienen muchos hombres y mujeres que pueden sacar Haití adelante y dar un ejemplo a nivel mundial de que Haití sí puede salir adelante solo. Los organismos internacionales es lo que buscan en muchas ocasiones aprovecharse de la desgracia, del desorden de muchos países para poder entrar y empezar a dar respuesta entre comillas, pero si esos organismos internacionales no encuentran países como Haití, entonces no existieran. Yo considero que ustedes pueden, queridos vecinos, pueden salir adelante, no queremos que Haití continúe siendo la opinión pública porque no ha podido avanzar, ustedes son una gran cantidad de hombres y mujeres inteligentes, sabios, estudian incluso y se preparan, así que pueden hacerlo, podemos decir en algún momento que vamos a visitar Haití, vamos a hacer el programa de conectado, de sentir. Sería chulo, pero hay un poquito de miedo, sería chulo, pero hay un poquito de miedo. Yo sé, yo sé que me dicen, bueno, es de utopía, eso va a costar mucho tiempo, pero sí, si ustedes inician, nosotros le apoyamos, así como llegamos, fuimos los primeros en llegar en el terremoto de Haití, de ustedes, así mismo, nosotros vamos a seguir apoyándolo. Así que adelante, ustedes pueden hacerlo. La teoría competitiva más grande que Estados Unidos es que ya queda con Haití. Sí. Señores, es un país históricamente trascendental, fue el primer país que se liberó, o bueno, que tuvo su independencia aquí en las Américas, entonces, señores, vamos a hacerle honor, el país tiene mucho potencial, hay mucho que sacarle, hay muchas personas buenas, como decía Carol, señores, simplemente es trabajar y no pensar en los intereses, porque independientemente de, es cierto, el interés común hay que tenerlo presente siempre, pero el interés personal debe dejarlo de lado y pensar en que el país puede mejorar. Eso es así en Haití. Es que la verdad que si hay haitianos buenos, ¿cuántos no? Uno no conoce que uno era justamente lo que iba a decir, los buenos son más y si los buenos se unen para sacar el país adelante, pues muchas cosas van a resurgir de esa posible convergencia que puedan haber entre ellos y obviamente, mientras tengan el apoyo de los dominicanos, siempre y cuando no quieran lacerar lo que es la integridad de la República Dominicana, pues siempre van a contar con el apoyo de la República Dominicana. Y ese es el mensaje que queremos darle. En cuanto a Barrio no se ve un grupo dominicano compartiendo y un entiendo siéntate aquí, vamos a compartir. Eso es. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en breve aquí en Conectados con Aniru. Max Figueroa y Karen Mati. Esperate, esperate. Venidios.